Chistes malos de marcianos ¿Cuál es el último número en estar de pie? El 59 Porque el siguiente 60 Porque es imposible mantener una conversación con un DJ Porque siempre cambia de tema Papá, papá ¿Qué quiere decir sin taxis? Pues que hay que ir con autobús Me des orinos a tu nino ¿Qué pones manzanas en la ventana? Pues porque hace un frío que pela Chistes malos de marcianos parte vos ¿Sabes que el 50% del aguacate es agua? ¿Y el otro 50%? Cate ¿Cómo se dice mar en el idioma de los pijos? O sea, no Saturnino, aquí va otro ¿Qué es una ave aplastada? Una avellana ¿Qué dice una mosca cuando está enfadada? ¿Qué dice? Estoy mosqueada ¿Qué le dice un tomate a la pera? Esperame ¿Y qué le contesta la pera? Tomate tu tiempo Chistes malos de marcianos parte 3 ¿Cuál es la diferencia entre una toalla y una calculadora? La calculadora calcula La toalla se calculó Me destimbré lo Saturnino Me destimbré lo Saturnino Se ha muerto Juan el mecánico ¿Qué tenía? Un taller Chistes malos de marcianos parte 4 ¿Qué son 45 días para Messi? ¡Messi medio! Venga Saturnino Si te portas bien te cuento otro chiste ¿Por qué las tortugas no tienen gafas? ¿Por qué son lentillas? ¿O se llama una chica que tiene nombre de pizza sin ingredientes? ¿Cómo? ¿Te ríes antes de contarlo? ¡Eres idiota! ¡Margarita! ¡Es Margarita! Venga ¡Dilo ya joder! ¡Tomasa! ¿Sabes cómo se llama el hermano mayor de Pinocho? ¿Cómo? Pi 9 Me despiputo un poco la verdad Saturnino me dejas unas gafas ¿Para el sol? No, para mí ¿Sabes cuál es el error favorito de los matemáticos? El que tiene raíces cuadradas Chistes malos de marcianos Parte 6 Saturnino No se pueden tomar decisiones mientras haces carne asada ¿Por qué? ¿Por qué serían decisiones al azar? Saturnino ¿Sabes por qué el oso panda camina poco? ¿Por qué va a un bus? Aquí va otro En el manicomio hay música muy distinta ¿Por qué cada loco con su tema? Los doctores hacen esperar al enfermo ¿Por qué? Porque son pacientes Chistes malos de marcianos parte 7 ¿Cómo se dice verde oscuro en chino? Sí Rebelde Coño que me da ¿Sabes qué alimento se come mojado? El bacalao Venga Plutonio hija alegra esa cara Aquí va otro que te veo alegrair ¿Qué sonido hace el móvil de un carpintero? Acerín Soy el mejor ¿Qué payaso eres alinolo? Chistes malos de marcianos parte 8 Venga triple ojo cuenta uno tú ¿Sabes por qué los mariscos vienen del mar? Porque si venían de Francia serían franciscos Cuando estoy estreñido me voy a Estados Unidos Para ver Chicago Saturnino ¿Qué animal puede saltar más alto que una casa? Cual Cualquiera ¿Por qué las casas no saltan? Cualquiera